El problema que tenemos aquí en Talavera es que el área sanitaria que tenemos es enorme. Estamos recogiendo todo lo que es la falda de gredos y municipios que están a 50-60 kilómetros de Talavera y por eso la incidencia al virus es bastante mayor. Los empresarios estamos viendo que cada vez más hay gente en cuarentena. La situación en general está mal, pero bueno, en Talavera un poco complicada porque esto está llevando a que haya mucho paro y la situación de la economía está fatal, claro. Vas por la calle y lo puedes ver que todo el mundo vamos cumpliendo con la norma y todas las terrazas cumplen normalmente la legislación que hay normalmente. Yo voy a caminar todas las tardes y veo a muchísima gente sin mascarilla y no veo a ningún policía. Hemos puesto en marcha el primer centro de PCR, de toma masiva de PCR en la región. Venimos con una media de 300-310 extracciones todos los días. Claro, es muy buenísimo. Yo desde el día lunes estuve mal y ya pedí la cita y fue rápido. Fue muy rápido y es bueno. El sentido para todos es bueno. Baja así la mascarilla, mirando al frente. No se mueva, ¿vale? Muy bien. Pues ya está, ya hemos terminado. En 24-48 horas le van a llamar para dar resultado. Aquí toda persona que llega viene previamente citada por su equipo de atención primaria, por su médico de cabecera o con un mandato de rastreador. A partir del segundo día de toma de muestras en el recinto ferial, hemos notado que ha disminuido lo que es la presión asistencial en los cuatro centros de salud que tiene la ciudad de Talavera. Todos los días van y vienen de Madrid a Talavera casi 2.000 personas. En una época normal estábamos hablando de 4.000. Pues no cabe duda que también influye en ese aumento de casos en la zona de Talavera, porque son 2.000 personas al día. No lo sé, no lo sé. Tengo muchos buenos clientes, entonces yo a Madrid no le voy a mencionar para nada malo. Bueno, yo creo que es culpa más nuestra, de nuestra sociedad, que de Madrid. Desde agosto nos hemos relajado mucho, sobre todo en reuniones familiares, reuniones de amigos. Y como voy a hablar más de los chavales y de las chavalas, voy a meter al primero a mi hijo, 21 años, y los viernes y los sábados llega a las 6 de la mañana. Le preguntamos su madre y yo, ¿de dónde vienes? No, 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 si no he salido de una casa y éramos tres. Yo indudablemente tengo mis dudas, ¿vale? Por eso digo que primero menciono a mis hijos. Creo que son los chavales jóvenes que están haciendo y siguen haciendo los botellones. Y bueno, pues estamos pagando las consecuencias. Gracias. 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 Gracias.